Es un hecho. Estados Unidos está en alerta. Jorge Arreaza, el canciller de Venezuela, se habría reunido con el Ézbola. El Comando Sur está preparado para cualquier ataque, ya que esto representa un gran peligro para el continente y, sobre todo, para Estados Unidos. De hecho, el Departamento de Estado reveló detalles de la reunión entre el régimen y el Ézbola. El documento que reveló el Departamento del Tesoro señalaron que la reunión se llevó a cabo en la Embajada de Venezuela en el Líbano, donde funciona el Ézbola, y que están dando su apoyo al régimen venezolano. Y es que Maduro ya no tiene quien más lo defienda. Estados Unidos ha estado en alerta porque se trata de un tema muy importante. A medida que haya más presión sobre el régimen de Maduro, cada vez empezarán a recurrir actores malignos que representan una amenaza para la seguridad de toda la comunidad internacional. Estados Unidos analiza qué hacer. Es muy probable que se utilice el Tiar, porque el Ézbola está haciendo reuniones con el régimen de Nicolás Maduro y tienen secuestrado a Venezuela. Ahora mismo estarían reunidos en el Pentágono a ver qué estaría sucediendo y cuáles serían las próximas acciones a tomar. En este momento estarían reunidos en el Pentágono Mike Pompeo y Craig Feller del Comando Sur. Rick Scott lo dijo. Los grupos que apoyan a Maduro, como Ézbola, tienen un gran chance de llegar a los Estados Unidos. Así lo dijo el senador norteamericano Rick Scott. Se está proveyendo un paraíso para ellos y tienen que recordar que desde Venezuela pueden salir a Centroamérica y pueden llegar a la frontera sur, de manera que los grupos que apoya a Maduro, como Ézbola, podrían llegar a Estados Unidos. Es una situación muy difícil para Estados Unidos y no se van a quedar con las manos cruzadas. Se espera que en las siguientes horas se realice una reunión especial con altos mandos de Estados Unidos, la OEA, el TIAR y el Consejo de Seguridad estarían reuniéndose para tomar decisiones sobre esta última noticia que se ha descubierto sobre el régimen de Maduro y el grupo Ézbola. ¿Se hará realidad? Díganos. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.